No está desligado de lo que vivimos en la parte urbana, no se desliga de la parte histórica, de la parte cultural. Digamos, vivimos en mi pantalla y todo, todo está vinculado. Entonces, ahorita que por ejemplo los maestros hablan más sobre las fiestas que tienen que ver con el 15 de agosto, que ya se aproximan, pues nos parece interesante también hablar de un tema y compartirlo de la manera más breve, porque pedimos el espacio y agradecemos de la manera más breve el proyecto que estamos impulsando. Rápidamente les doy el contexto. Yo pertenezco a una red ciclista de Mil Pantas que se formó en la temporada de la pandemia y hemos venido trabajando sobre temas de movilidad, no sólo como, más bien no de competencia, sino temas de movilidad. Es decir, que una bicicleta pueda circular de manera segura en las calles de Mil Pantas, desde un niño hasta un adulto, hombre-mujer y personas crucen sillas de ruedas. Entonces, todo eso lo hemos venido trabajando y en una de tantas pláticas de ires y venires, conocimos a un sistema que tiene la Facultad de la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, que apoya a las comunidades que solicitan ese servicio, lo prestan los jóvenes, hombres-mujeres, de servicio social. Entonces, nosotros solicitamos ese apoyo para que nos vinieran a orientar y hacer una propuesta sobre la movilidad en Mil Pantas, en las calles principales de Villa Mil Pantas. En el origen, se propuso que la calle Querétaro se peatonalizara, porque es una calle quien la ubique abandonada, o sea, como estacionamiento, y se ha denunciado muchas veces que ha habido acoso sexual, alcoholismo, drogadicción en esa parte de la calle. Entonces, esa fue nuestra propuesta, esa fue la solicitud, y los arquitectos, bueno, mediante un trámite, obviamente, frente a la Facultad, lo solicitamos y vienen. Entonces, hasta ahorita, se han desarrollado tres reuniones convocadas por las redes, pero han tenido poca respuesta. Entonces, el espacio que estamos pidiendo aquí es un poco para que lo conozcan, y rápidamente les comparto, llevamos tres sesiones con ellos, vienen, recogen en la primera sesión las problemáticas que nosotros como vecinos observamos, llegamos a lo mucho diez vecinos a esa reunión, entonces, aquí está la información, si quieren tomar una foto, luego se hizo un segundo encuentro, donde nos reunimos en el barrio de La Luz, este fue en el barrio de La Concepción, este en el de La Luz, y en ese momento, ellos con la información que se llevaron y su visita al espacio, sugieren que la calle Querétaro no es viable para hacer una propuesta de remodelación, sino que sea otra. Y bueno, ahí nos dicen que la que proponen es la Jalisco, esta que está a costar, que va del mercado hasta Chapiter, porque beneficia a más población que la Querétaro, por lo de la iglesia, por los kinder, por los bachilleros, y bueno, entonces resulta que ellos proponen que se haga una peatonalización en la calle Jalisco desde Chapiter hasta esta esquina que está acá. Hasta el semáforo. Hasta el semáforo. Pues ellos ya plantearon un diseño, obviamente, no es que sea definitivo, de hecho no es un proyecto definitivo, está todavía en construcción y en consulta con los vecinos y vecinas. ¿Por qué nos acercamos? Porque en realidad el proyecto no lo conoce casi nadie, estamos hablando de 100 personas, a lo mucho, cuando en mi falta, pues por aquí transitan demasiadas personas. Entonces, esta es la propuesta, y el planteamiento que venimos a hacerles es que, bueno, sepan que lo estamos haciendo, y que se puedan sumar a las próximas pláticas en donde los arquitectos van a venir para recoger nuestras instituciones, porque ellos están diseñando a partir de lo que sugiere una persona de la tercera edad, lo que sugiere un vendedor, lo que sugiere alguien que se dedica al ambulantaje, algún historiador, algún cronista, algún mayordomo, alguien que tenga que decir algo en relación a esto, porque si bien es una propuesta, pues no está concretada en ningún término, en ningún término. Es decir, bueno, conviene decir que no es político, no es una empresa, somos ciudadanos, que vivimos aquí en Villa Milpata y nos interesa el tema. Entonces, la intención se liga con esta cuestión que ahora se está haciendo mucho de ciudades caminables. Milpata no es una ciudad, bueno, un pueblo caminable y hoy día se está urbanizando con mucha prontitud y necesitamos hacer un planteamiento hacia el futuro de cómo vamos a habilitar nuestros espacios públicos. Entonces, esa es la apuesta con este proyecto, pero no impuesta, es consultada, compartida con todos ustedes y que, bueno, si se hace que la mayoría de los que estamos involucrados pues tengamos una opinión y que a lo mejor si hay resistencia, pues que sea la mínima. Pero esa es la propuesta que queremos hacer en beneficio de todos y todas los que habitamos Milpata. Entonces, profesor, pues no sé, no me quisiera extender porque no es el espacio, pero si buscan, bueno, participar en esas reuniones sería muy bueno y si no, pues a lo mejor habrá un espacio para... Yo tengo una propuesta. Sí. Recuerden que nosotros, como colonistas, tenemos ya 22 años y cada... antes eran de heredados, nos íbamos y nos presentábamos, no con la finalidad de pedir chamba, ¿no? Pues darle el agradecimiento que nos prestan este lugar y que nos lo sigan prestando. Entonces, a través de Dede, le comenté al próximo alcalde que queremos platicar con los colonistas con él. Podríamos ocupar el tiempo donde tú se lo planteeras directamente a él. No sin antes, a ver si en los próximos 15 días, podríamos hacer una reunión, como lo tuvo ahorita Moni, donde servirían los planteamientos y ojalá y pudieran estar unos de los arquitectos para que ampliaran más esto, lo que quisieran, etc. Y nosotros, como habitantes de Milpata, en qué podemos apoyar. ¿Te parece que hagamos una reunión más amplia, detallada, que veamos por más calma también tus carteles? ¿Sería el 3 de agosto? ¿El 3 de agosto? A ver, sería comentar el 3 de agosto. Profes, no me comprometo a esa fecha, tengo complicación porque salgo de Milpata, no estoy acá, que esa fecha es justamente y más o menos después del 10 de agosto. ¿Después del 3 de agosto? ¿Y al 9 de agosto? ¿El 10 de agosto? ¿Tentativamente el 10 de agosto? Pues sí, tentativamente. Bueno, viene la fiesta, no sé si se complique con las charlas y la organización. No, 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 no se complique, no, porque es a 8 días después. Bueno, pues si el 10 hay oportunidad. Correcto, bien. Sí, René. Mira, por ejemplo, nosotros, cuando fuimos a la de los de Copaco, junto con la propuesta del abuelo, que usted va a enviar a nosotros, ¿cómo lo que nos puede hacer que usted va a dar una parte o que usted va a dar una parte de ella. ¿Puede que usted va a dar una parte de la propuesta de la propuesta de la propuesta de la vida? En vida. Y nosotros, en Copaco, lo aventamos a presupuesto participativo. Si esa es la alternativa y esa es la movilidad, pues lo podemos ir manejando de esa manera. Y la otra, como dice el maestro Garce, es que tú mismo le expongas al alcalde, al nuevo alcalde, todo ese proyecto. Pero hay que ampliar las barreras para informar, ¿sí? Para informar a toda la gente. Y el proyecto es muy viable. En ese 24, el valor de la infraestructura de las escuelas, 22, me acuerdo que con el octavo, yo también propusimos, o antes de que era el octavo, propusimos la eliminación. Hicimos, compañeros, la recuperación del espacio, del parquecito que estaba ahí atrás de la concha, se hizo, solo que ahí algunos reciben una serie aproximada y fue un broncón que lo cayó. ¿De la barcosa? Y ahí está. Y entonces te digo, eso sustentarlo y nos metemos a presupuesto participativo y con los que compramos. Para el 25, porque ahorita viene el de las escuelas, el 24 es la infraestructura a las distintas escuelas. Y se mete el presupuesto participativo porque hay un porcentaje en el IDEN. Y yo diría que esas serían las alternativas. Seguirlo proyectando como ese maestro Garcés y de esa manera. Y meterlo, porque se va a llevar al 25, meter ese proyecto ya conjunto y ahora le convencer a la gente y vamos a votar. Una persona rápida. Yo creo que antes de reunirnos quizás con la autoridad, que sería probablemente, los arquitectos tienen planeadas todavía dos sesiones con vecinos para escuchar las opiniones y hacer como más concreta la propuesta. Entonces yo siento que el 10, quizás con nosotros para conocerlo más a detalle, luego con los arquitectos y todos podamos vertirlo. Ah, pero si bien, sería el 10. Y entonces ya después, con las autoridades, porque justo se estaba pensando para presupuesto participativo, pero bueno, si no, por otros medios. Correcto. Entonces el día 10. Para nada más, digamos. Bien. También le doy la bienvenida, gracias compañero. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. A Rodrigo, que él ya terminó su carrera de economista y hay proyectos que él nos va a contar y posiblemente nosotros te podamos ayudar en tu objetivo que tienes. Pero plantearle a los compañeros a las 100, 100 veces. Bueno, presentate. Mi nombre es Rodrigo Rojas Flores. Soy, prácticamente toda mi vida he vivido en Tecómic. No hace mucho tuvimos la mayorgumbre en el señor de Charme, en San Francisco, porque mi papá es de ahí, pero siempre hemos vivido porque mi papá es de Tecómic, mi papá es de San Francisco, hemos vivido en Tecómic toda nuestra vida y apenas tuvimos la oportunidad prácticamente de recibir su mayorgumbre en el año pasado. Entonces, pues, a través de eso como que me empecé a interesar porque, bueno, también la mayorgumbre tiene como algunos problemas y nos hemos encargado tanto mis hermanos como yo en darle como alguna organización más estable. Ahorita tenemos también por parte de la mayoría un proyecto que se le ha comprado un terreno para Charme, para ya no estar rentando. La mayoría de los pueblos o algunos barrios actualmente ya cuentan con un espacio en Charme y lamentablemente en San Francisco ese problema se ha arrastrado durante más de 40 años con los intentos de prácticamente de conseguir ese predio. Ahorita nosotros ya nos dimos a la tarea de eso y estamos como en algunos proyectos como para recaudar el dinero. San Francisco sí es un pueblo que prácticamente se une en algunas cuestiones pero ahorita no sé por qué algunas comisiones que forman parte del pueblo nos han estado contrarrestando. Entonces, pues vamos a buscar algunas formas para recaudar prácticamente como son de las costas patronales pues lo más que se vende creo que es el alcohol. Entonces, pues vamos a... esa es la idea de formar una cantina. Su casa está enfrente totalmente de la iglesia en San Juan negro entonces yo creo que ahí va a ser prácticamente la mayor venta. Esto es en cuestiones de San Francisco. En cuestiones de mis proyectos como personales estoy a... prácticamente hay una maestría que se llama Sociedad de Sustentables por parte de la... de la Juan Puchivico. Estoy interesado en... en participar y él me pide prácticamente como más interacción o sea, más interacción con la sociedad. Tiene como algunos grupos en donde se participe más tanto... esta maestría tiene como más la orientación sobre recuperar espacios hacerlos como más sustentables y pues mi idea es prácticamente pues irme como Moni me platicaba de este grupo entonces como pide es como más acercarme a ustedes conocer para realmente dar un enfoque mayor a realmente a mi a mi proyecto de mi stream. Pues sí. Es que algo que mencionaba Rodrigo es que también le interesa como tener una plática con el profesor Raimundo respecto al tema comunal. Bueno, ¿quién quiere hacer problema? Sí. Este es el vacío que le dice nada más. ¿No? Eres bienvenido. Ya lo dijiste que la próxima reunión es el día diez a las seis de la tarde y todos están bienvenidos. Vean cómo se tocan temas mucho, muy interesantes y la verdad me da gusto que como Rodrigo joven y otros más se vayan integrando. No sé ni qué pero también así empezó que ahora ya ha terminado su carrera pero ella empezó desde que estaba en la preparatoria entregándose con nosotros y se fue ahí nutriendo, nutriendo y ahora por la cultura. Bien, denle las gracias a los amigos se ha dicho. Bueno, yo le voy a dar gracias a todos ustedes que han participado porque están o planearon las fiestas o no planearon porque hay de las dos cosas las fiestas de mi pata estoy hablando de las fiestas pero ahora voy a los temas culturales es a donde los felicito y que nos dan más cultura hacia mi pata o a los mis patentes. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿No hay otra cosa que le agregar? Bueno, agradecerles a todas y todos igual ahí está la página de Tepeyolochi Corazón de Montes si me quieren seguir en Facebook en Instagram ahí andamos. Gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale el 27? Ah, sí, mi... mi... ¿A mí? La... ¿Puedo usar el 20? ¿Puedo usar el 20? Sí, también me... Es que son muchas cosas. Tenemos un master para madres, madres que le llamamos creando y criando, se llama Nanti, este se hace en Chocoat, en una cafetería que está aquí cerca en la calle Sonora, ahí se hace, empieza a las 11 de la mañana y nos retiramos hasta las 6 de la tarde. Ahí van a encontrar artesanía, puntas de Shakira, bordados, en punto de cruz, atoles, tamales, aquí ya les tocó pasar al maestro. Se recomienda, se recomienda bastante a los que no hay muy rico. Sí, el sábado 27, sábado 27, de 11 a 6 de la tarde y nos va a estar acompañando también el profesor Raimundo con una charla sobre la mujer milpaltense en el siglo... En el movimiento comunal. En el movimiento comunal. Sí, pero la... Así es. Moni, ¿por qué no nos recuerdas la invitación del baño del bosque? Ah, sí, también. Ah, vamos a tener que agendar el baño del bosque lo vamos a agendar para los cronistas y todos son bienvenidos, todos los que acompañan a los cronistas a estas reuniones también son bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener esta actividad del baño del bosque gratuita y va a ser... Vamos a programar hasta septiembre porque el milpabús no va a tener actividad en el mes de agosto porque desde el 2 de agosto obstruyen ya las especialidades por las festividades que se vienen y es difícil movernos. Entonces me dicen que no va a haber actividad hasta septiembre la voy a estar programando igual ahí les anunciaré la página de TV también ahí anuncia los eventos de los cronistas entonces ahí pueden revisar están invitados ya después les hago saber qué día de septiembre vamos a dar para el segundo en el fondo. Bien, gracias. Miren, la reunión con Octavio es el señor de los promesos e invitados de la vida exponerle a algún problema de cultura relacionado a la cultura. Por ejemplo que ya está en ese enorme lugar que está en lo que le llamamos por ejemplo y cada uno que no hay hecha todavía pero yo creo que nos va a recibir antes que tome posesión de la como alcalde como alcalde porque es bueno ser difícil y yo le pedí de favor a mi que ahorita que está un poco más tranquilo nos reciba para despedirnos sobran dos bolsas sobran gorras y sobran dos playeras gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.